La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha hecho entrega de más de 7 millones de televisores digitales en más de 1.600 municipios de todo el país para cumplir con la nueva Ley de Telecomunicaciones. Para el caso específico del Estado de Michoacán, se entregaron ya más de 485 mil televisores digitales, lo que representa el 97.4% de la meta definida por la sede Sol. Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, señaló que las personas que fueron notificadas y no pasaron por su televisión tendrán otra oportunidad de obtenerlo. Este 3% de personas notificadas que por algún motivo no asistieron por sus equipos, por su televisor digital, tienen otra oportunidad todavía, habrá una mesa de atención al momento del apagón. La funcionaria federal añadió que la entrega de los televisores se realizó en 112 de los municipios del Estado, quedando pendiente Buenavista, en donde los próximos días se entregarán cerca de 7 mil televisores más. Para Coasar TV, César Hernández.